El hermano de Loan, Mariano Peña, habló. Y vamos a escucharlo. ¿A Laudelina la conoces? Sí, sí, la conozco. Mi tía. La hermana de mi papá. La hermana de mi papá. La hermana de tu papá. ¿Qué análisis haces de esta reacción de Laudelina, que fue, como dice el doctor Bien, a un fuero que la verdad que hoy no tiene la causa? La verdad, no sé. Si ella tanto quería declarar, ¿por qué espero tanto? Eso es lo que me explico. Yo no sé por qué espero tanto. La verdad es que es todo muy extraño esto. Es todo muy extraño que vengan y le busquen en la casa y se lo lleven. Estaba esperando el coche y se va a ir para el corriente. ¿Y antes de ir a declarar no vino a contarles a usted lo que iba a declarar? No, no, no. En ningún momento apareció. ¿Seguro? Seguro. ¿No pudo hablar hablado con otro de tus hermanos, con tu mamá, con tu papá? No, no. ¿Y vos estos días, no? ¿Estuviste viéndote con Laudelina? ¿Te la has cruzado? ¿Han hablado? No, no, no. Después de los tres, cuatro días que salí a la casa de mi abuela no hablé más con él. ¿Y alguno de tus hermanos o tus padres? No, tampoco ninguno. ¿Nadie habló con Laudelina? Nadie habló con Laudelina. Mi papá sí se ha acercado a mi abuela, se favela y todo, porque también está mal ella y nada más que eso. ¿Tenés que describir lo que están viviendo hoy, José? Sí, la verdad que no sé cómo... ¿Qué sentís? No sé, en este momento. Sí, estoy como perdido. ¿Estás perdido? Angustia, claro. Claro, lógico. No creo nada. Pobrecito. No creo nada. No creo nada. Paula... Esto que yo estoy diciendo, que tal vez uno lo dice tan fríamente, ¿vos coincidís con nosotros que, de haber atropellado Carlos y María Victoria, ¿alguien lo hubiese visto? Y sí, mirá. Para mí sí. Alguien lo hubiese visto. Alguien... Mi Laudelina sale al instante. Mi papá sale al instante. Camila creo que sale al instante. La verdad que fueron tres, cuatro y nadie lo vio. Nadie vio nada.